Y ya llegó ese día del año El que todos los gamers esperamos Aunque si bien ya no es como antes No hay nada que hacer el E3 y aparte Ya llegó el E3, ya llegó el E3 ¿Qué podrá suceder este año en el E3? Que Electronic Arts no arruine Star Wars Porque Microsoft solo piensa en XCloud Y Bethesda ya liquida ese Fallout Quiero devolver verde nuevo al MoCat Ya llegó el E3, ya llegó el E3 ¿Qué podrá suceder este año en el E3? Ubisoft con Dance, Square Enix con Cloud Luego esas cosas, FOM, Este, PES, EI, VR Y Nintendo, ¿qué juegos va a retrasar? Sony finalmente se mandó a cambiar Ya llegó el E3, ya llegó el E3 ¿Qué podrá suceder este año en el E3? Oye, pero están diciendo que no hay nada Estamos para el Loli, chiquillo Estamos para el Loli, chiquillo ¿Cómo está? Oye, ratoncito, ponga la cámara Saludos, ratoncito Ahora está el aire Está el aire, ratón, ¿me escucha? ¿Te escucháis todo cortado, JP? Ratón, pero si estoy bien, weón Tengo bueno en el internet Espera un poquito, a ver Vamos a comentar lo que está pasando, chiquillos Paciencia Voy a tirar un tiro, espérate Voy a tirar un tiro, un... Ahí sí Un reclamo, a ver si me lo devuelven, weón Ya, pero ve ¿Qué es lo que pasó? ¿Te cuento? ¿O no te cuento? ¿Te cuento? ¿O no te cuento? Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos No les puedo decir Estaba por transmitir esta cuestión, weón ¿Ya? Y... Me fui a meter a YouTube Y me sale... Usted no puede transmitir en vivo ¡Me estás weando! No te estoy weando ¿Te mandaron otro strike? No me ha llegado ningún strike, po, weón Pero dice que tengo revocada la capacidad de transmitir en vivo Bueno, Ubisoft tiró pico, pero no un strike, po, weón Voy a presentar una impugnación al tiro, weón Oh, weón Cagado nomás, po, weón Voy a tirar un reclamo, a ver si lo... Pero parece que el año pasado pasó lo mismo, weón Con Ubisoft Ubisoft, culiao A ver, pero mira A la siguiente, weá Espera, espera, espera Estoy escribiendo aquí Déjame abrir el... Concha de su madre, weón Vamos a estar Loli, perrito Chucha, weón Dos meses, esperate un poquito de verba y volvú El video es meramente comentar el video de la participación Informar sobre los juegos Que anunció Ubisoft en el E3 El reclamo lo hago principalmente en la impugnación Solamente porque se me bloqueó Pero weón, tú crees que te la vayan a... Veamos, pues Se me bloqueó el... Mi capacidad de transmitir en vivo Porque se me bloqueó el señor En vivo Sin tener un strike De derechos de autor Ya, ya Haciendo el weón Continuar Enviar disputa Puta El año pasado Estuve... Googleé Porque el año pasado Dicen que quedó la cagada con eso, weón Y Ubisoft pidió Dijo como Disculpa que lo iba a tratar de solucionar pronto Que no fue sin intención Ahora hay que ver ¿Qué pasa? Pero a ver, mira, 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 mira Haz una weá Haz una cosa Haz una cosa Transmite cualquier otra weá No, no Aunque sea... Weón, me sale que no puedo Pero estoy en Twitch Pero no podí, no podí, no podí en YouTube No, weón Me sale... Me sale... Es chistoso Porque a diferencia de la otra vez Bueno, Sofía se suscribió en YouTube Ahora que no tengo la weá Oye, la plataforma culeada Y... Lo que pasó Es que la otra vez No me dejaba hacer nada Ahora me dejó programar una weá Incluso me sale la luz verde Me sale que le está llegando la señal Pero me dice que no está disponible la... Rarísimo, weón Que no está disponible Así que veamos qué pasa A ver, a ver, a ver Pero... Te sale que tú estás transmitiendo Te sale la luz verde Pero no te reproduce nada Exactamente Eso no pasaba la otra vez La otra vez no podía No podía transmitir No me decía nada A ver Haz la siguiente weá Haz la siguiente weá Haz la siguiente weá No hagamos nada Porque ya está partiendo la otra shit, weón Voy a abrir el video Y pico por último Después lo subimos por Lo bajo de Twitch Y lo subo por Por la shit Ya, estamos aquí chicos Y esta cosa rara Que se llama Kaina Fanny Games Showcase Extraño, pero bueno Está partiendo en dos minutitos No, es que te iba a decir Que... Que... No, Wosi Me sale... Me sale que... Que dice acá la gente En Twitch Mucho baile por JP Bailo por mí Bailo por mí Me bailaron de nuevo En YouTube Porle amor Y dice que... Y dice que quiere que la llama Ya no, ya no, ya no No, ya no me gustaron un poquito Ya Compartirlo, weón Ya No entiendo que está pasando Esto es una fucking maldición Y Spice y todavía no llegan Pute, mañana es Nintendo Pon la guapa más importante De todas las conches Madre A ver Ubisoft E3 Copyright Pute, mañana es Nintendo Pute, mañana es Nintendo no estamos seguros que esta pasando póngale follow o like ¿Qué es Indie? ¿Qué es Indie? ¿Ya está Tim Chaffer de nuevo? ¿Qué es Indie? ¿Todo bueno la intro? ¿Nuevo baneo? Gracias por tu seguimiento ¿Qué es Indie? ¿Qué es Indie? ¿Qué es Indie? ¿Qué es Indie? ¿Por qué solo por acá? ¿Por qué estos guberneritos me tienen bloqueados? ¿Qué es Indie? 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 Vamos a ir poniendo el link en YouTube ya que se lo buscaron los culiados Y ahora me sale... YouTube no está recibiendo suficiente para... ¿Qué mierda? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avengers! ¡Claro! Pero primero, vamos a mostrar nuestro primer juego... El primer juego... ¿Qué es Indie? ¿Qué es Indie? ¿Qué es Indie? ¿Te mandé el link de la weba? ¿Te mando? ¿Te lo mando? ¿Sí, por favor Chucha no estáis viendo nada Esto es? De ahí te lo mandé ¡Oh, Dios mío! ¡Holy... ¡Oh, Dios mío! Not only does Blood Roots drop in its demo for our showcase right now It is one of the eleven titles that you can play at The Mix this Wednesday night At the Kind of Funny Game Showcase section in Los Angeles That's right, of course, the Media Indie Exchange is one of my favorite E3 and GDC activities Basically, what happens is a bunch of independent developers get together under one roof To show their games off to each other to the industry and to the press For the first time ever the showcase is gonna have a section there to showcase on the titles we'll show you Titles like this Oh, my God, oh, my God, the game Oh, my God Oh, my God Oh, my God So, the Hamster is playing the whole world The faster you go, the harder you hit It's out now on PC, PS4, Xbox and Switch This big bro Wave Break is a high-octane action filled fresh take on classic arcade skating games With Tony Long style gameplay, 80s inspired synthwave music and style Oh, it's gonna be nice Oh Oh Wave Break will be available Q1 2020 In Super Space Club, journey along side a group of anthropomorphic heroes As they set out to be the top rank defenders of the galaxy You'll take on various missions, partake in several space dog fights And jam out to lo-fi jazzy beats in this chill arcade style shooter It's worth pointing out, Tim That last game, Super Space Club Is actually made by long time kind of funny best friend Graham Reed He made the podcast with 100 intro and the kind of funny games cast intro alongside aim There are a lot more of these games coming in this showcase If you've seen this logo, you know what it means But Greg, those games are so far away If I wanted to know which games are coming out today, where would I look? You'd go to the official list of video games released during the kind of funny games E3 showcase As presented by us, the kind of funny games showcase E3 host Juegos que saben hoy día, mira This is a reference to the kind of funny games daily, it's the show we do Acá el game desvalorado o no como otras plataformas, no sé You're a fucking monster Oh, wow, por la buenas traga razón esta sincronizala, weah Que le sincroniza a ella, weah Aaaaah Esto ya es celular Cubizos juleados Mira, por lo menos tiene solución la buena Sus cuculitos de YouTube, cabrón Perdieron los cuculitos de YouTube, chiquillos ¿Ve que hay cuculitos, chiquillos? Oye, aquí el juego de azar funciona mejor Se me cae el micrófono Está la pura caga, weón Por la chucha que me da rabia, weón Sí, odiamos más de lo normal a Ubisoft Lo odiamos con toda nuestra alma Bueno, chiquillos, aprovecho de hacer follow en Twitch A ver si alguna vez me pescan estos weones Me ofrecieron pre... Pre-membresía, pero les dije que no, weón Ahora me estoy revintiendo Jajajaja Jajajaja Chesu madre Weón, tiene que ser como todos los canales grandes, weón Y solamente live-streamiar juegos en Twitch Y YouTube puro contenido envasado Igual me da paja, weón No, o sea, ya sí, weón ¿Te has dado cuenta que a los indies les gusta dar todos los pixeles, weón? Sí, les gustan en ellos Es que algunos lo hacen porque crecieron con ellos, otros lo hacen por poses, otros weones lo hacen simplemente porque saben que no lo están acá, weón Copyright en el Kuguli También los voy a transmitir por... Sí, chiquillos, vamos a seguir transmitiendo las weas como sea, weón Por último, weón, yo después bajo este video y los subo a YouTube Por último ¿Cachai que el Galaxy tiene caleta de views, weón? Yo lo jugué en Twitch Me dio una acidez de la puta madre la... tanta sopa y pie que conmigo, weón Me dio una tortilla... no es una tortilla española para la ossa Ah, terrible, rico Synergia Pero no nos haremos buggy, so... culiao Me encanta Gracias a todos los desarrolladores por estimar su releases Pese a ti Me voy a dar los pixelart Lo que pasa es que hubo una época Donde los hueones se fueron La bola con el pixelart Y ya Es como Ya no me pasa que un pixelart me va a llamar Me va a llamar solamente si el gameplay es bueno O el juego entretenido Esa es una de las razones Porque a mi me carga Mega Man 9 y 10 Ya es demasiado Y el Mega Man Tampoco era un pixelart tan bonito El mejor pixelart Es como de super Es que lo que pasa es que El Mega Man 9 y el Mega Man 10 Lo que pasa es que los juegos culiados Son hechos pixelart por la misma hueá Porque hueá no es la nostalgia ¿Cachai? Pero si tú te ponías a pensar La hueá no es nada No es nada La hueá no tiene nada Ni un brillo Porque Después empecé a notar el diseño de etapa Empecé a decir que la hueá quizás no es tan buena Y empecé a ver los pecadillos Y decís Puta hueón Qué chucha Y me decís Que te cobren por un juego Te cobren caro En un juego O sea Yo sé que igual En la indie es barata Pero para que te cobren Por un juego así Ah sí Porque a Grapcon No le costó nada Hacer esa hueá A Intigreex nada Un mundo de la que separe Y traumas de desesperación Explora el paisaje Encontra el paisaje Encontra los puzles Y evitando los seres En tu quest Para encontrar y salvar A la inmediata ¿Estás listo Para explorar Las partes oscuras De la mente subconsciente Señor, lo sé Que yo, Greg Miller No soy Con el ayuda de otros Survivor Espera de sentar One shit Madre Y tú Chiquillos ¿Qué piensan ustedes? ¿Debería cambiarme definitivamente A Twitch? Para los live Es que depende De cuánta gente Te vea Cuánta gente Se llama Como Sí Con YouTube Ya caliente a gente Con YouTube Estamos con 60 Bueno Ahora No con 30 Igual es harto Para Twitch 30 A mí me interesa Que esté bien animado Y no se vea Como Flash Sí Me pasa lo mismo Sí Mira A mí lo que me interesa Es que tenga gameplay Bueno Y generalmente No se crean La segunda avenida De Jesús Porque hicieron Una hueá 2D En Indie Porque eso es Lo que pasa Un poco chico Chiquillos En Twitch Si hay mujer suela Lo que pasa Es que tienen que tener Recuerden Mínimo 10 Cúbulitos Para usar una mujer suela O el juego de azar Sí Incluso en Twitch El juego de azar Funciona bien Me liberaron Me liberaron No hagáis nada Y termina Termina de streamar Esta hueá Y no Incluso me dice Que lo puedo monetizar No me quiero Y tan al chancho Como monetizar El video Pero Pero Por qué volvió Este hueón Mira Tu amigo Dejalo aquí Nada más Después La de Square Enix La de YouTube Es que no me ha vuelto No me ha vuelto El El privilegio A transmitir Mi capacidad Se va a transmitir Pero me quitaron El copyright de Ubisoft O sea que hueá Es ahora Mira Ubisoft Lo soltó al tiro En PC Gaming Me pilló Como tres canciones Tres de las Quinientas Que dieron La estoy borrando No es que Las canciones No las puedo reclamar No pero Reclama Reclama Que te suelten El privilegio De streamer De YouTube Pregunta Que onda Que pasa Si estoy Que pregunto Pero es que No tienen Hueás directas Estos hueón Siento que Le estoy jugando Choco a los juegos Indie Pero Si tu encuentras Algo brillante Lo destacáis Algo bueno Este se cree Mejor que nuestra Nina Mátenlo Mátenlos a todos Pero que es este YouTube morado Aquí estamos Qué extraño Mira Están hablando En Discord En Discord De Cuculichotas Hablando del tema Chiquillos Me liberaron El El copyright De Ubisoft Pero sigo Sin poder transmitir Qué guay Nada más Vale Está bonito el pajarito Tienes dos Cuculitos Pagarás Pagarás Cuculí pagarás Qué vaneta el juego Criar un halcón Aquí soy pobre Cuculito Sí compadre Falconage Agrega aquí Walking Dead Tu amigo Ratocito Yo creo que ese Taldeó Taldeó YouTube Yo creo que va a tratar De arreglarlo luego Oh Les bloquearon la cuestión En YouTube Mira Están pelando YouTube Que locura Va a llegar Va a llegar De Volkington A Ratocito Así de transparente Chicos Hagan follow En Twitch Por favor Si consigo Harto apoyo En Twitch Quizás solamente Streamen No Me cagáis ¿Por qué? O sea Porque en la pega No puedo ver Twitch Lo tenéis bloqueado Es que la aplicación Se me ha hueonado En el celu Ah Chucha Madre ¿Estamos haciendo Guestos ahora? Pensaba que esto Fue nuestra cosa Creo que Oh Dios No 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 ¿Quieres raro? ¿Quieres raro? ¿Quieres raro? ¿Quieres raro? ¿Quieres raro? ¿Quieres raro? ¿Te parece Juego VR? Ah no Ya tenemos Un loco Tirando sopa ¿Hay indies? Bueno Espérame Sí Bueno ¿Quieres raro agarrar la sopa? ¿Quieres raro agarrar la sopa? ¿Background? ¿Control VR? También los banearon en YouTube Los de Chantasoft Mira ¿Cada cuánto se gana un cuculito? ¿Cada cinco minutos, mi amigo? De transmisión O sea, de que usted vea la transmisión Platón con cazuela Pero con cazuela y carbonada De hecho, ahora el Platón no está bueno Sí No se puede ver Twitch en la Switch ¡No! Ah, jugamos con muertos Esto es como Beetlejuice Cazuela Gracias por el follow, chiquillo ¿De qué me perdí? De que YouTube me tiene para el Estamos para Loli Puta, Spiceybomb pensó que no estábamos transmitiendo Bueno, recién se va a meter Estoy atento por si me vuelve El privilegio, chiquillo Vistos, mañana ya hay Nintendito, no hay problema ¿A qué hora empieza Square Enix? A las nueve Uy, tengo que hacer una paisa acá ¿Qué me llegó? Oye, mañana me voy a hacer un Nintendo El más fuerte de todos, puh, güey Ahí hay cien personas mínimo Sí, puh, güey Estamos en la guerra Oh, mira, estamos dentro del Mielfinger Este es como el Submarino Amarillo La mano del Submarino Amarillo Y este Cerda Dice calzones rotos y me comí como día Cartoneo el Spicey Es que Spicey si no son 60 personas ¿No está aquí? No es al North Oh, señor Haga follow, gente Haga follow Hagamos crecer el Twitch también Está más botado aquí Y me sigue saliendo Pokémon Gold en sitio Y yo que se lo saqué, güey Yo creo que si Twitch tiene ese problema ¿Cuántos follow tenemos? 270 en Twitch Vamos, chicos, haga follow, follow, follow Ah, llegan 15 minutos al liste, güey En el Spicey ¿Qué güey? ¿Se fumaron? No sé, güey No sé, Freedom Finger Igual interesante el estilo Sí, güey Ahí está Cerda, güey No sé, nada No 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 en una ciudad de frontera del gran y remorselo del océano. Como un extraño pasará, te encuentras en las curiosidades de las noticias locales y en el link a los pueblos de esta tierra de lluvia y de su suerte. ETHERBORN va a romper tu mente. Rápido tu idea de la gravedad. No te han contestado. ¿Qué? No te han contestado. No, 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 déjame encachar. Youtube juleado. ¿Tú el hijo? Skatebirds. 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 Un pajarito en Skate. Un pajarito. ¿Qué es tu arlito? Juan Pablo. Oh, empezamos a tropear más encima. Oh, maldición. Voy a grabar por secreto. El heron. El heron. El heron. La pegata. Puta la wea que soy imbécil. El heron. YouTube juleado. Una más fifila wea. Un pajarito. Un pajarito. Un pajarito. Un pajarito amarillo. ¡Pasarillo amarillo! ¡Pasarillo amarillo! ¡Pasarillo amarillo! ¿De qué color es el pájaro amarillo? ¡Amarillo! 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 ¡Qué mierda! ¡Ah, Mike! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Estoy en eso! ¡Estoy en eso! ¡Estoy en eso! ¡Estoy hablando! ¡Estoy contactándome desde YouTube! ¡Estamos culeado! ¡Pagarás! El ratón engancha el canel. El juego que siempre soñó el ratón. ¿Está tropeando? Sí, sorry. Más encima man. Puros problemas malditas. Sí, amiga yampa. ¡Agrito! ¡Que un pajaro! Pají, pají. ¡Amarillo! 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 ¿De qué color es el pájaro amarillo color amarillo? ¡Amarillo! ¡Amarillo! Cómo puedo dejar flotando el chat aquí weón, ahora vamos a apuntar chat, aquí está la weón Cuculitos, igual que humo, pero esto es gameplay, o no, ya tiramos por cerca, sí está inestable pero no tanto como ayer, ahí se estabilizó, parece, amarillo, amarillo, mira, va Swish, super rare, el super rare, igual son como, es como el limited run, menos, me encuentro que menos cool, se ve bien lindo, curu curu, sí, cojo coja, cojo coja, cojo coja, cojo coja, Miren el paisaje lindo Que buena fusión de la fusión de Don Dan Revolution con Peter Herobar De nuevo lo arregló y se ve quién era ahí eso Amarillo Podemos ayudarte en algo, Cuculichow Sí, sapos culiados, devuélvanme la Si, no, 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 es lo mejor que todos los mejores, quizás solo en el mundo, en la que nunca esperabas, son tres juegos en uno, cada uno trae algo nuevo, pero todos ellos repeten la fórmula de Monsterpong, que no es un humano apropiado Ponle, post data, su sistema vale kajampa Ya, mandé ayer Ojalá me respondan Ojalá En un día hábil más O antes, puta la wea ¿Qué cosa? No, no, cuando escribís directo No se demoran, no responden al tiro Ya, bueno, ya le escribí ¿Qué más voy a hacer? ¿Qué más voy a hacer? Me mostraron el pájaro y empezó a dropear El humo lo verga todo A esta hora se lo están haciendo verga reclamo Si, igual Yo no estoy baneado Eso es lo que me llama la atención No estoy baneado Simplemente no tengo Acceso a transmitir en vivo Es que hace lo mismo en la práctica Pero, ¿te sale un letrero o te simplemente no transmites? Es que antes me salía No sé cómo explicarlo Antes era más brígido Ahora es como que... No sé Pero es que ese sí, güey Que se va a traer Porque hay pasado el mismo, güey ¿Qué? O ese está en la caja No YouTube No, no, sin YouTube Sin YouTube Porque me dice que no puedo transmitir Todo el diálogo Todo el audio Solo hablamos de lo que están haciendo No, no lo hacemos No, tenemos que Eso es lo que es E3 Señoras y señores Bienvenidos a la presentación Los desarrolladores de la ciudad de Sinking Vamos a ir Va a ser genial Va a ser genial Ya entonces mañana Si no se atara en la mañana Obligado a transmitir en Nintendo Direct acá Mira Lo que podria hacer Es hacer un pequeño video cortito Y dejarlo en YouTube Y decir abajo Transmisión ahora en Nintendo Direct Ahora Por Twitch Dejar que la de Twitch abajo Si, puede ser ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Te lo vieron? No Mierda La transmisión Mira este Ya tiene cuculitos Alguien pruebe por favor Diez cuculitos Por favor Que alguien pruebe diez cuculitos En el juego de azar Ponga por favor Diez cuculitos En el juego de azar Por favor Ni siquiera Si Mierda Mi Mierda Mi Mi St ¿Playtru? 27 de julio no falta nada The Thinking City No entiendo ¿Qué es Kinda Funny? ¿Es programa? ¿Es un developer? No creo que es un developer Tampoco creo que sea un publisher Mira, se llama Luchos Se me olvidó que soy Luchos al lado Vamos a comer a Luchos Comparte un control ¿Qué wea esta wea? Mario Galaxy ¿Mario Galaxy? Juego de fiesta Party Game Vamos a ver si te llamamos ¿Es el Vale Imperial? Que esta canción El Florcita Motuda le hizo un cover Se empieza a escuchar El no El no Bueno, luego Igual fue bueno un tema Seguimos no aptos Seguimos no aptos para Es tu y tu bicicleta Against rocky peaks En Lonely Mountains Downhill Race, jump and slide Through thick forest Narrow trails En rocky slopes While most importantly Trying not to crash Lonely Mountains Downhill Will cross the finish line Later this year StarCrossed is an action arcade game With a magical girl aesthetic And a cooperative twist Join our cast of five spacefaring heroes mientras viajaron por el planeta, y luego se juntan a un enemigo y a defender un malo que asombró a las galaxias. No, no, pajao. Es que vaya a tener que trajármelo. Que pajao. Ahí está tu Hotline Miami 3. ¡Pum! Ahí está tu Hotline Miami 3 espiritual, mi amigo. Usa el equipamiento tóctico a tu advantage. ¡Pum! ¡Pum! Ahora me dan ganas de ir a cagar al baño. Con permiso vos. ¡Vaya! ¡Pum! 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 Ah, este se lo había cachado de antes, pero no es igual. Oow, espiritual. Mira para Switch... Y para todos los demás, que chucha. ¿Por qué dijeron Switch no va? Shut the fuck Me cayeron bien estos cabros Son como súper... Señorito Es muy lento, la verás si el... Online Miami es lo frenético Ah, sí No, 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 me pienso degradar a transmitirte al canal del chin Eso no pasará Y somos casi 30 personas en Twitch, es un logro Para mí Somos... Mira Castlevania La misma música Bueno, somos más gente que... ¿Qué está haciendo? Que perspective parece, increíble ¿Qué lo dirías? Naomi, vos cruz Naomi, vos sos cruz ¡Vos cruz! Vos sos cruz, Naomi Sin le... Raychart No es Rick de Raychart ¡Ay, Dios mío! A mí me ponía nervioso el Hotline, sobre todo ese boss, el que no cachaba como matar al que tiraba el cuchillo Esto ya no es un juego en Indie, esto es un Playagüe Se ve violita, sí, se ve violita En Aztalian, 3 exploradores investigan una torre evil para salvar su ciudad Usa las habilidades únicas de los 3 diferentes personajes para derrotar a los monstruos terrible, encuentre ítems poderosos y llegar al top de la torre Fortaleza tu partida y cambia las reglas por enfrentar la muerte ¡Mira po! Treachery en Beatdown City A veces los Indies pecan mucho de... De, no sé, confundir tributo con... Un cobro, no sé Como que no sé Por ejemplo, ese es como más original... Se nota bien en su propio estilo Arcohesto así, medio rip-off de Castlevania, así, ¿cómo se pasó? Todos nuevos Está ocupada la güey Qué caga rápido No güey, se está ocupado Ahora van a mostrar unos rip-offs de Castlevania y de Double Dragon Esos guanas tienen pinta de... Y estos gister que coman café de 10 lucas Firefly Yo creo que te hubiera gustado el de Castlevania ¿Te gusta el de Castlevania? No, yo creo que no Ah, entonces no te hubiera gustado Estoy guayando Pre-alpha footage ¿No? Ah, que esto... Clash of... Royale Que esta güey es un pollo, güey Esta güey es un pollo, güey Esta güey en Youtube me tiene con acidez, güey ¿Aún? ¿Aún nada? Nada 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 Esto es chuche su madre, güey Hacer lo que quieren los culinados ¿Por qué no ser una...? Estoy... ¿Por qué no ser una plataforma, güey? Que sea concurrida por gente, güey Puta, el streamcrap, güey A todo este streamcrap ¿Por qué no me está transmitiendo un streamer? Pero, bueno, se encuentra a los streamcrap No, 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 no No, 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 no No, 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 no, no Se ve bonito si es H Es difícil ECH Empezamos contra... Con... Diferentes cosas que puedes hacer Estamos como Clou Lucifer dentro de nosotros ¿Qué es esto? No empecemos con los juegos de poder agarrar wei y tirarlas por favor Qué bueno hermano No empecemos con los juegos de poder agarrar wei y tirarlas por favor Qué bueno hermano Buena Juego Político Gracias Pócalo follow Follow please follow Ah, nada es lo que parece Con la grande y la chica Wow Un juego de juego con la perspectiva Superliminal Comparte la perspectiva Comparte la perspectiva Comparte ¿Qué pasó? ¿Te contestaron? Puta weir ¿Qué decís? Hay zombi otra héroe Yo soy zombi ¡Zombi! Me gustan las habichuelas Sí, pero no a cada rato Sí, pero no a cada rato Sí, pero no a cada rato Puta, debería poner el link de YouTube Pero esta voy a sacar Esto lo voy a tirar para el Square Enix Lo voy a tirar para el Square Enix Oh, qué bueno Zombis otra vez, Yupi No voy a dar la verdad No voy a salir de acá Sobíes Tenemos que oír me Tengo que irte a salir Te voy a abrir el hocico, concha de tu madre I'm dying, ok PC y consola Early Access 2020 Mira el valve, es el valve ¿O no? Ah no, es el steam Más zombies Esto es tan épico La mamá no me voy a ir al final, claro Chip Simulator Construye tu reino Ah, ¿qué es esto? Go Civilization, para eso go Civilization Por chucha de la lora ¿Esto es una mezcla entre Civilization y Angry Birds? ¿Puedes escribir para eso? Oh, mató al guatón Castle Storm 2 Greg, la última vez que hicimos el Showcase Ficimos muy acostumbrados en tratar de grupo de juegos De genre, de plataforma o esto o eso Pero este grupo de juegos, no tenemos realmente una cosa No, no es totalmente verdad Por supuesto, para los juegos de E3 Yo dije, hey Dozens y dozens y dozens Están pasados por todos los lugares más hipsters de la tierra Sí, güey Están haciendo un tour con la güey Pero la principal pregunta que siempre me preguntaba era ¿Es tu juego dope? Ladies and gentlemen Estos juegos son dope Los juegos van a mear como un camión mañana o en la noche Sí, güey Angry Civilization Tarabuea ¿Qué? Muérrez Ah, ya, un poco de mesa De cartas Un TSG Online T-E-S-G Online Maestro Splinter, igual te iba a decir, güey. Siempre transmitimos por YouTube, por Mixer y por Twitch simultáneo. También debería hacerlo en StreamCraft, pero no sé por qué no funciona la huevada. A ver si lo puedo echar a andar. También podría transmitirte en mi perfil de Facebook, pero nada. Mítico, qué mítico. Compartes, demasiado mítico para mí. Tienes que lanzar tu propia roceta, dockar tu espacios, flotar en 0G, caminar la luna y, por supuesto, salvar al mundo. Deliver us the moon, land safely en PC. Deliver us the moon. StreamCraft. La mejor hueá de espacio, güey, es el simulador del astronauta. Donde el hueá sale corriendo y está ese error culeado que le hacen decir MAMMA MIA, PAPA MIA, BABY SCORATORIA. El mejor es Space Quest, güey, el mejor simulador de espacio. Mítico, épico. Space Quest forever. 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 Ya a ver si puedo... Porque hay gente que le gustó a SteamCraft. Voy a ver si lo puedo echar a andar aquí por mientras. Eh... Oh! Eh! Eh! Oh! Oh! que locura follow the journey ooh, baililita hoy dice el software de retransmisión puta, que huevián esta cocha sumada lucha tu camino a la victoria es uno de cuatro comandantes únicos en la campaña de single player y en la multiplayer online bueno, quizás para el para el de nintendo este mejor está mira haz la siguiente de por si acaso igual es la hueca que te digo yo copia el stream que es de tu canal y vuelvo a ponerlo en el vuelvo a ponerlo en el vamos a ser porfiado te estoy diciendo que me sale, me sale me sale, me sale está llegando la señal pero usted no puede transmitir me gustan los juegos así mítico, épico épico, mítico mira los pájaros 2D souls soy un pájaro muy épico mira, mira, mira mira el tamaño de mi pico mira un perrito 2D souls ah, está bonito mira a Kami está con el perro lo más parecido a Kami caía por el perro que vamos a jugar lobito oye, saludo a las más de 30 personas que nos acompañan en Twitch un logro pongale follow, por favor mañana es que aquí ahora en nintendo a las 12 del día 12 del día vamos a estar yo y JP transmitiendo la web porque yo creo que el ching va a estar gracias si, este hueón y eso, señoras y señores es el tipo de juegos divertidos que E3 se presenta nuestra segunda de todo el tiempo actualiza el buchín mira la transmisión culiar ¿Hasta el ching? ¿dónde está? me escribió por internet me lo escribió a nosotros por internet ah, mira, mira, mira mira, justo gracias justo alcanzamos a transmitirlo pero, Juan espérate, falta más one more thing no importa no es que tenían una hora, weón duro nada ah, no duro una hora poquito menos un poquito menos quiliолos crees que tú con los follows, chiquillos haga follows haga follows tú cristiano Frost solo 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 Ella mira al tiro completé misiones hasta afiliado me volvieron a oficiar que se lo hacen cuando los 鄉 Mira, puedo ser socio si tengo una media de 75 inspectores me falta Me falta, pero no es algo que sea... No hay que ser socio No sé Adams Ascending Adams Ascending, what? La desea, que hora es? No, la desea es en septiembre Transmitamos por Pornhub No! No entiendo! Ya comete la maldita naranja Y el de Sega, que hora es? El de Sega está aquí, compadre Está en septiembre? Mentira, hasta acá Chúvalo! Ah, ahí está el de Sega Oh, qué divertido Voy a decir lo que diría Pontus Está en la Tokyo Game Show O el Chim, también diría La de Sega está en la Tokyo Game Show O en el Sega Fez O cualquier otra hueá que nadie ve Adam, es el padre Si pudieras escuchar esto Hay un poder aquí, detrás de nosotros Podría hacerme libre Pero es guardado por un maldito Un maldito que te puede consumir Cubreo Compréo Se ve bastante complejo para hacer indie Eso hay que decir Eh, eso se me parece Sega Genesis forever Forever dead Forever and ever No quiero cerrar mis ojos ¿Volvió Tim Chaffer? I'm just gonna go It's cool It's alright Psycho 2, Brad Psycho 2, Psycho 2 Que se lindo en HD, cabrón Pero siempre hemos estado en HD Siempre hemos estado en HD, chiquillos 7.20 Chiquillos lindos Ya, chiquillos Estamos listos con esta transmisión, nos vemos a las 9 Yo, el ratocito se va Spicy va a estar con ustedes Lo espero a las 9 Aquí en YouTube veremos qué pasa Para Square Enix Yo voy a hacer live ahora, chiquillos Así que eso, nos vemos JP Mañana nos vemos a las 12 del día Mañana a las 12 del día, chiquillos, en Nintendo Bye bye Ponganle live, follow, no sé qué Ya no sé qué hacer Ese día del año El que todos los gamers esperamos Aunque si bien ya no es como antes No hay nada que hacer El E3 Y aparte Ya llegó el E3 Ya llegó el E3 ¿Qué podrá suceder? Este año en el E3 Que Electronic Arts no arreine Star Wars Porque Microsoft solo piensa en XCloud Y Bethesda ya liquida ese Fallout Quiero devolver verde nuevo al MoCat Ya llegó el E3 Ya llegó el E3 ¿Qué podrá suceder? Este año en el E3 Ubisoft con Dance Square Enix con Cloud Luego esas cosas Fomes de PC y VR Y Nintendo ¿Qué juegos va a retrasar? Sony finalmente se mandó a cambiar Ya llegó el E3 Ya llegó el E3 ¿Qué podrá suceder? Este año en el E3 Oye, pero están así que no hay nada, weón ¡Nada, nada! ¡Fome tu wea de E3!